Amigos, bienvenidos a este canal, a nuestro canal, y aquí hemos hecho un encuentro juvenil de Adviento Misionero, aquí en nuestra iglesia católica San Lorenzo Mártir. Así que aquí vamos a preguntar a algunos jovencitos, jovencitas, que les ha llamado la atención y que han aprendido de este encuentro de Adviento Misionero. Entonces, estamos aquí con una de las chicas que han participado, nos va a decir su nombre y después, o sea, ¿cómo se siente este tiempo? Hola a todos, amigos de YouTube, mi nombre es Nayeli Benítez, tengo 17 años de edad y pertenezco al Grupo Coro Juvenil de la Mujerqueza San Lorenzo Mártir. Para mí, la comunidad de Adviento ha sido muy bonita, he aprendido mucho, lo cual me gustaría compartirlo con otros jóvenes en cualquier momento de su vida. Y es una convivencia muy bonita, sigan un ejemplo de venir a la iglesia, de perteneceros juveniles para que así puedan convivir con nuevas personas y saber mucho más, enterarse de temas de profundidad que pueden servirte a futuro, ya que el Adviento a muchas personas como los católicos no sabemos así, o sea, en lo personal, al inicio yo no sabía qué era el Adviento, pero he aprendido y me siento muy feliz, pero... Sí, vamos a continuar con esto, pero quiero que preguntemos a alguno de los jóvenes aquí, como ves, vamos a preguntar a un joven aquí que nos dice que hemos encontrado un joven que también ha participado en este punto juvenil, Adviento Misionero y vamos a preguntarle, ¿cómo se llama? es también a convivir un poco más con nuestro señor y también la experiencia de que es un Adviento porque yo no sabía que era un Adviento, entonces esa palabra Adviento me sorprendió pues y ahora estoy muy feliz de saber que es la palabra Adviento y entonces para mí estuvo todo muy hermoso y es aprender una hermosa experiencia en que es una convivencia y que es convivir con los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, nuestro joven que también nos va a compartir algo de su experiencia aquí de Adviento Misionero que hemos tenido aquí en nuestra parroquia San Lorenzo Machi. Entonces, bienvenido. ¿Cómo se llama? Hola, mi nombre es John Arana, soy de la parroquia de Palma Rial y vengo en representación de los muchachos de allá de mi parroquia. ¿Y qué te ha parecido este encuentro que hemos tenido todos los jóvenes? ¿Qué has aprendido? Una cosa o dos con lo que has aprendido de este encuentro. Bueno, principalmente ha sido una experiencia hermosa ya que hubieron actividades que marcaron mucho y sobre lo que he aprendido, he aprendido acerca del Adviento que como todos sabemos o como muchos no saben, es algo que se está perdiendo ya en la cultura católica que muchas personas no saben ya y saber eso para tener una idea y algún día poder decirle a nuestros hijos ya que es el Adviento algo muy hermoso. Sí. Otra cosa de la cual aprendí es cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer los días de Adviento. Sí. Cómo podemos pasar en familia y todo eso. Sí. Entonces, ¿qué consejo le darías a algunos jóvenes? Especialmente a los jóvenes que vienen de aquí San Lorenzo, Sequita. ¿A qué consejo le darías siendo que tú has sido parte de este encuentro con los jóvenes? ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que no han tenido esta oportunidad? Ah, mi consejo que yo le daría a los jóvenes es que no abandonen la iglesia, que la iglesia tiene algo hermoso para enseñarles. Sí. Que sean partícipes, que estas experiencias son lo más hermoso, son algo hermoso, son algo bonito. Sí. Ya, y el estar aquí nos hace una persona diferente ya que el aprendizaje es muy bueno. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. Ok. Uno de los jóvenes que han participado en este encuentro Adviento Misionero y también nos va a contar cómo ya le ha aparecido este encuentro y pues también, ¿cómo se llama? Mi nombre es Ernesto Cabeza y pues me ha parecido muy bueno este encuentro, esta convivencia que hemos tenido con los diferentes jóvenes de San Lorenzo. Ya ha sido muy gratificante ya que se ha hablado el Adviento, se ha hablado de Dios y es que más que eso que nosotros los jóvenes comprendamos ese mensaje y que nos cuentan todo lo que hablaba eso. Sí, sí. Ahora tengo otra pregunta. Otra pregunta que quiero decirle a preguntarte es que en todas las cosas que hemos hecho, en todo el encuentro que hemos tenido, ¿qué cosa te ha llamado la atención? Considero que lo que más me ha llamado la atención fue, aquí hace el llamado, pues nosotros estamos llamados a salvar a las personas, hay un dicho que dice salvar al joven con un joven, entonces pues el llamado, Dios nos ha llamado para eso, para predicar su palabra y así nos adquieren mensajes de todas las personas. Muchas gracias. La última es, ¿qué pensamos de ahí la atención? ¿No han participado en ese pueblo? Pues que... Que no están también, tal vez, en grupos obedientes. Que se encita a participar, ya que es muy gratificante esto, es muy bueno, que los jóvenes estudiamos lo que no son los caminos de Dios. Y pues eso, a invitarlos a todos a que participemos y vamos a esta linda Bueno, muchas gracias, es un mi alegro verde, ahora está regresando a su casa y nosotros también que han ido. Muchas gracias. Llegué aquí, estamos compartidos, lo hemos pasado bien, estamos conviviendo entre todos. Entonces, para mí, yo sería que no sería, como hemos dicho, esta una única vez, sino que sería siempre ir compartido con todos. ¿Qué es lo que se llama la atención? ¿Qué es lo que se llama la atención? ¿Qué es lo que se llama la atención? Al final, una de las cosas que se conviene, que no se le va a tocar con el cliente, que es saber esperar la vida con Jesús. Son fechas que se tiene que esperar con la familia, con la alegría. Se tiene que tener muy en claro los valores fundamentales, la convivencia, la solidaridad, y eso, es una familia que les me gusta mucho. Pues nada, que se nos pique. Sí, muchas gracias. Y aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A mí lo que les desea, vamos a estar haciendo lo que hemos estado teniendo, y aquí vemos la parte que le da. A mí se me transforma en el carro, y, digamos, el propósito del niño Jesús, cuando vino aquí al mundo, el propósito que él vino, y que él no vino solamente por un momento, sino que vino a casa en el corazón de todos nosotros. Aunque él muriera, y no estuviera físicamente, pero iba a estar individualmente en el corazón de nosotros, y nosotros íbamos a llevar para un momento de nosotros toda la vida. Él, con su palabra, vino a llenar todos los rincones del mundo, para que así nadie quiera sin esperanza, sin fe, y que todos nos apague. Bueno, aquí tenemos otro amigo que nos va a presentar. ¿Es un hombre? El Jesucristo, el Jesucristo de Jesús, que es una espécie de la escuela, que es un poquito de que él vendría hacia la escuela, para que se la gente se está con el mundo mexicano, y también habla que es un oro que él, puede llamar a la clase de la señora. También, digamos, nos quisieron decir que la Navidad no se trata solamente de tradición, digamos, porque solamente celebramos la Navidad porque todos los años dicen que ahí nació Jesús. Y yo creo que lo celebramos por algo más que es el Adviento, que es la preparación para esperar a Jesús cuando venga por su pueblo y por todos nosotros. Muchas gracias, amigos, que nos vemos más tarde. Sí, Señor, estoy aquí, está en mí. Un aplauso para nuestros jóvenes. Sí, Señor, estoy aquí, está en mí. Sí, Señor, estoy aquí, está en mí. Gracias. Aplausos.